Llegó el Cachencho, llegó la María Miflor, señoras y señores, que explote el Zapucay, aquí en el predio Patria y Tradiciones, nos damos el gusto de presentar a Juan, 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 Juan de Dios. ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, amigos! Aquí llegamos con toda nuestra música, para rindarnos a la espilla y arriba a bailar. ¡Esa es una fiesta, está fresquita, es fresquita, lo va a dar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas noches, buenas noches, báutanos, buenos noches! ¡Comenzamos la fiesta! ¡Arriba a todos, vamos! ¡Abra, abra, abra! ¡Encanto, aborizanzas y amarillas, mi flor querida! ¡Que acordás las despedidas de los papeles no son! ¡Yo soy el peregrés, a donde llegó el camino! ¡Suscríbete a los que no olvido la perdida de los adiós! ¡Cuando te encuentres mañana, no te digas que ya es tarde! Y si es que vuelvo a alejarme, te juro, María, el flor Que se ve para siempre, como con la vida en el sangre Mil cosas podré ganarme, pero jamás de su amor ¡Sapucai, sapucai! ¡Arriba a esos bailarines! Y se arroba la mano, Rubio, que armó la bailanza Para todos los que bailan, para todos los que están filmando Un saludo, que sean recuerdos de esta noche Fresca, bastante fresquita ¡Quién que bailar! ¡Quién que bailar a la noche! ¡Arriba la gente! ¡Basta los boracos! ¡Monte quemado! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Que bailar a la gente bailar a la noche! ¡Comienza yo! ¡Comienza el caminante santiagueño! ¡Con toda su música, todo su estilo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, eso que lo soñamos! ¡Que bueno, que bueno, que bueno! ¡Venta, venta, venta! ¡Venga, chavo! ¡Gracias, chavo amigo! ¡Aquien problema! ¡Que se supone bien, Adrián! ¡No vemos para vos! ¡Aquilazos, colegas, músicos! 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 ¡Aquilazos, colegas! ¡A la gente de Monte Quemado! Saludos a todos los bailarines en la noche Saludos a todos los bailarines en la noche Saludos para tomar una alquilera, pichón Por supuesto, la gente es fuerte, ¡vamos! Saludos a todos los bailarines en la noche Saludos a todos los bailarines en la noche ¡Vamos! ¡Vamos! Todo, 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 ¡vamos! ¡Vamos! ¡Una fiesta de Zafán conmigo! ¡Vamos a mucha gente! ¡Con amor de sincero! ¡A todos nuestros pueblos aquí que estamos presentes! Y este es como siempre Un asunto internacional Es alavento divertido El cuento de Pueblo y Amigos Esta es la fiesta de San Juan Todo, todo, todo ¡Vamos, vamos, vamos! Un saludo con los barros de los Pispitos ¡Arriba los Pispitos! Que están los frutos juntos ¡Vamos, vamos! ¡Arriba los Pispitos! ¡Rombo, vamos! ¡Arriba los P corridos! ¡Salen de que la noche! ¡Esto es los Pispitos! ¡Esto es el Caminante del Santiago de Año ¡Pues de Dios en la noche! ¡Arriba los Pispitos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comleciendo la fiesta! 21 horas ¡Comienza la fiesta! ¡Aquí en tan de Blanco! ¡Vamos! 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 Que muy río, río Venta, ginebra, venta, fuerte ¡Venga, venga, venga, zapa, 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 zapa Oh, como hay tantas El santo con música y chavaleña Por serán de piñada Reina de Chaco, santo, genio Y de piedras nunca faltan Solo orgullo de este suelo En la época, la jornal y senuncios, el cosechero Estaba marchando en la bailembra ¡Aquí no chistes, santo, chaje, zapa ¡Alto, sal, sal! ¡Vamos, vamos, bueno! ¡Alto, sal! ¡Vamos, chiste! Buenas noches Buenas noches amigos del Campo de Bonasco Aquí nosotros comenzando la bailanza Ya es, es claro El primer conjunto Bueno, vamos a cantar Para todos nuestros amigos Vamos a saludar a la gente de los chamos Diego García A todos nuestros colegas músicos y amigos Vamos a empezar a cantar Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir con la fiesta Aquí en esta hermosa noche de Pampa de los ganacos Esto que dice Quiero saludar a mi amigo Walter El sonido espectacular A toda su gente Muchísimas gracias Vamos a cantar Vamos a bailar Y vamos a seguir con la fiesta Este próximo éxito Se dice así De esta manera Sé que te marchaste sin saber Sin entender Sin comprender Que había una vaga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y me arrepiento Fui el motivo de tu llanto Queriendo que tanto Quiero que te acompañe a cantar Que es grande Que sea una fiesta Pero ahora que es flor de fuerte Se sabe a Pucay Senator Y me arrepiento Se dice que te marchaste sin saber Sin entender, sin comprender, de una dada, venerada, quien me dejó ¡Fumón! ¡Ya está hecho! Sé que se lo merezco tu perdón, que me estimo en tu corazón Y me arrepiento que fui al morir, mi poder y tu mirador Y cuando te levanto Te amo, te amo Soy un idiota con verde, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota con verde, pero te amo Sé que en otro amor encontrarás, que te dejes, que te dejes, que te dejes, que te dejes, que te dejes todo lo que yo no pude dar Quisiera abrazarte Sé que se lo merezco tu perdón, que me estimo en tu corazón Y hoy no frago en este mal, dejo abandono Y yo me perdono Te amo, te amo Soy un idiota con verde, pero te amo ¡Vamos! 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 ¡Dos décimos! ¡Al abuelo campesino! ¡Éxito! ¡Vamos! 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 ¡Éxito 98! ¡1998! ¡Maldía! ¡Alesandar escenario de Estela! ¡La obredad hacia la ciencia! ¡Calidad y el pensativo! ¡Como si acaso perdido en la distancia! ¡Buscar en los recuerdos de circunstancia! ¡En esos viejos caminos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡V pasa! ¡Vamos! Mi corazón si te quiere y me ama mucho más Y si tú me abandonaste por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo por el desincio de Dios Y si tú me abandonaste porque pobre sigo yo Ya te fuiste de mi lado y sufriendo yo quería Mis ojos mucho lloraron por tu desprecio mujer Y si yo ya tu regresa buscando felicidad Aquí encontrar esa cobra que por siempre te amará ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Sigue el estilo de Juan de Dios en la noche! ¡Vamos a los bailando! Muchísimas gracias por los corazones ¡Que sigan aquí en la gente que sigan aquí en la gente que sigan aquí en la gente ¡Vamos! 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 Seguimos el dolor Gracias, gracias a todos los amigos Y a todas las familias Gracias a todos los amigos Que es un fuerte Amor que es un buen filmito Vamos, vamos Vamos, vamos Que encantamos los éxitos Seguimos a cantar Vamos, vamos, vamos Amor que es un buen filmito Y cuando yo seguí tocando Que la gente quiera alegría de noche Arriba un poco a los boletos Con la frente de mi Con la voz de sube cantando Que le guste tu bailar A todos los manos del pavo Que le guste la voz del pavo Que le guste la voz del cantito Con el bravo de su amigo Que le guste la voz de sube cantando Y la gente que le guste la voz Que le guste el final Con la esperanza de esta época Que le guste la voz de sube cantando De la luz de sube cantando Amor, amigas, amigas Amigas, muchísimas gracias Gracias, gracias Despacito vamos llegando a la parte final El amigo que está gritando Toda la asociación Gracias, un saludo Gracias El Diosito y la Virgen Los benditos Gracias ¡Otro éxito! ¡Otro éxito! ¡Fue de Dios! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Piechan en la fiesta de los pueblos santiareños! Y una de las siete escuelas que se escuchan a lo lejos es el corriente y la linda gente con Santiago del Estero Y esta nueva ciudad es la mente El diario nacente Que va un bien Para nuestro pueblo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias lo que estamos haciendo! ¡Gracias a todos! ¡A los niños que levantan las manos! ¡A los niños que levantan las manos! ¡Gracias a todos! ¡Otro éxito! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Éxito 98! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Porque a ti lo estés nombrando Arroja a ti, yo de mi pago Arriba yo corazón y vamos arriba A ver, 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 a ver Arriba, que viva yo Que viva mi familia Que viva mi familia Que viva Virgen de la Oraldeja Familias y amigas, muchísimas gracias Gracias a ti por el acto de su gente Nos llevamos en el corazón, los queremos mucho Gracias Hasta el corazón Muchísimas gracias Queridos y a los hijos, a los hijos que nos protejan Los queremos mucho Muchísimas gracias a todos Los llevamos en el corazón Será hasta otra oportunidad Chao Muchas gracias Chao Muchísimas gracias La Cliffate La Cliffate Gracias por ver el video.